hola hoy toca un viaje en el tiempo hace años que la abuela de ana no vive en su piso y su cocina tiene muchos años y me la ha dejado para que haga esta receta unas crestas de gallo un plato típico de zamora se suelen hacer como los callos vamos a ello lo primero que hacemos es poner abundante agua en una olla a presión la ponemos al fuego y añadimos las crestas aquí las venden congeladas y ya están limpias un buen pellizco de sal cubrimos y cuando coge presión lo dejamos una hora sin la olla serían un par de horas y con olla rápida pues mucho menos media horita o así y mientras vamos a hacer el sofrito o la salsa en una cazuela de barro alta o en una sartén grande ponemos un chorrito de aceite de oliva y añadimos la cebolla bien picada salamos removemos y añadimos también la zanahoria picada como he hecho yo rallada removemos bien y ahora vamos a añadir unos dientes de ajo que podéis picar yo los pongo enteros y un poco de orégano esto tiene que pocharse bien aprovechamos para ir abriendo la lata de tomate podéis añadir tomate natural rallado triturado o como me gusta a mí ahora que no es temporada pues entero cuando la cebolla y la zanahoria están bien tiernos hacemos un hueco en el centro añadimos un poquito más de aceite y vamos a añadir una cucharada de pimentón dulce y media de picante si no os gusta el picante pues ya sabéis prescindís del pimentón picante lo tostamos unos segundos y después lo mezclamos todo y ahora ya añadimos el tomate esto tiene que sofreírse bien una media horita hasta que esté todo bien integrado la olla ya ha perdido la presión abrimos y vamos añadiendo las crestas en el sofrito además vamos a añadir un par de cazos del agua de la cocción y probando de sal y esto para que se integre bien lo vamos a dejar sofreír unos 20 minutos y a falta de 5 minutos vamos a añadir una picada de ajo y perejil lo machacamos bien añadimos un cazo del caldo de la cocción removemos y lo añadimos lo dejamos 5 minutos más y esto ya está listo bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego y y y y y Gracias por ver el video.